¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a un programa más de tu podcast favorito, Comadrejas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes parte, bueno, no parte, sino toda mi colección que tengo referente a Star Wars. Porque Star Wars es una de mis sagas de películas favoritas, tanto la película como los libros, cómics y demás cosas, que completan toda la cronología e historia de Star Wars. Así que yo desde que era muy niño me hice súper fan de esta cosmología. Les voy a enseñar un poco la colección que me queda hasta ahora. Una de las primeras cosas que quiero mostrarles es un pequeño número de cómics que tengo de la saga Legends de Star Wars. La saga Legends salió hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, hace pocos años, pero quedó oficialmente descartada del canon oficial. Aún así no dejan de ser historias bastante interesantes que complementan del todo la historia de las películas. Son cosas que no, aquí suceden cosas que no vemos en las películas. Pero desde que Star Wars fue adquirido por Disney, pues esta colección de Legends se quedó fuera del canon oficial. Es decir que las historias aquí relatadas no son tomadas como ciertas dentro del universo de Star Wars. Estos seis números solamente que yo tengo porque son un montón de números de la saga Legends. Estos me los regaló mi amigo Gabriel. Y relatan lo sucedido después de la batalla de Yavin, que están ubicadas entre el episodio 4 y el episodio 5, si no me equivoco. Y si ustedes tienen la oportunidad de coleccionarlas, yo les sugiero que las coleccionen todas. No solo este primer tomo que se llama Una sombra de Yavin, sino toda la colección de Legends. Aunque, como ya les dije, está fuera del canon oficial. Otro de mis tesoros, por así decirlo, literarios respecto a Star Wars, es este pack. Acá vienen dos libros, viene La Senda del Jedi y El Libro de los Ips. La Senda del Jedi es un manual para, es como decir, un manual para estudiantes de la fuerza, ¿no? Un manual para los Jedi. Este es. Y es muy bacán porque, por ejemplo, cómo han cortado las hojas, la robosidad. Parece que fuera un libro hecho en un pergamino antiguo. Parece que hubiera sido encontrado. Incluso tiene anotaciones, por eso si se puede ver bien. Hay anotaciones, me parece, escritas a mano. Que en teoría han sido escritas por algunos Jedi, algunos Ips, como por ejemplo el maestro Yoda. Luke mismo, Luke Skywalker. Darth Sidious, en el momento que se supone que encontró este manual también. Y así otros maestros, como Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Incluso el Konde Dooku también ha escrito cosas aquí. Es un libro que a mí me gusta muchísimo porque es un manual que resume mucho la vida, la religión, las formas de ser de un Jedi, ¿no? Cómo llegar a convertirse en un Jedi. Incluso muestra tácticas de pelea y otras cosas muy complejas que normalmente no encontraríamos en otro lugar. Ni siquiera en las películas o en los cómics. Entonces, este es un libro que a mí me gusta muchísimo y que lo he leído más de una vez. Y con el cual pienso empezar a entrenar a mi hijo cuando tenga la edad necesaria para convertirse en un Jedi. Este pack viene también con otro libro, porque este libro viene aquí. Viene pues tanto la historia de los Jedi, semanas de los Jedi y el libro de los Sith. El libro de los Sith en este momento no lo tengo, lo tiene mi amigo Ángel, a quien lo tiene resguardado. Porque él está entrenándose en las artes oscuras de los Sith. Aparte, este pack viene con dos postales, tanto de los Jedi como de los Sith. Dos postales que yo pues no pienso usar, sino pienso guardar aquí como un tesorito. Un freaky de Star Wars como yo no puede ser tan fan si no tiene figuras de colección. Y yo tengo algunas que se las voy a mostrar ahora. Por ejemplo, estas dos, tenemos a Darth Vader y a Luke Skywalker. Ambas figuras pertenecen a la colección de Star Wars Rebels. Star Wars Rebels es una serie que salió complementando lo que sucede entre el episodio 3 y el episodio 4. Ahí aparece personajes como Darth Vader en algún momento. Pero hasta el momento no ha salido Luke. Así que yo no lo encuentro muy coherente que en la colección de Star Wars Rebels hayan sacado una figura de Luke. Aún así la compré porque me parece muy bacán tener frente a frente en un duelo a Darth Vader y a Luke, tal como lo vimos en la película. Además, podemos notar el detalle que Luke tiene ya la mano robótica. Ya no es la mano normal, sino la mano negra. Que eso sucede en el episodio 5. Así que, aún así, son dos de mis figuras favoritas de mi colección. Otra de las figuras que tengo es este pequeño Stormtrooper que pertenece al episodio 7, titulado El Despertar de la Fuerza. A mí nunca me llamó mucho la atención los Stormtroopers, pero ya que es un regalo, lo he añadido sin más a mi colección. Otra de las cosas que compré hace un tiempo fue este pequeño Darth Vader. Que si logra ver el detalle, no tiene máscara. Esto es porque en realidad no es Darth Vader, es Luke Skywalker, vestido de Darth Vader, tal como aparece en el episodio 5, cuando Luke está entrenando con Yoda y lo hacen traer en esta cueva donde se supone que tiene que enfrentar sus demonios. Y tiene una visión en la que él mata a Darth Vader y la máscara de Darth Vader se abre y aparece la cara de Luke en esa visión. Así que este Darth Vader, este muñequito, pertenece a esa escena, a esa escena de la visión de Luke. Y me gusta mucho porque es Luke con el traje de Darth Vader, que es algo muy poco usual de encontrar. Otra de las cosas que son parte de mi colección son un par de peluches que tengo. Por ejemplo, tenemos a Chewbacca. No emite ruidos ni nada, aunque sería genial que hiciera el ruido. Este lo compré con la idea de que sea la mascota de mi gata, pero mi gata no ha dado mayor importancia, así que al final me lo he quedado yo. Otra de las cosas que me encanta es este pequeño Darth Vader de peluche también. Este pequeño Darth Vader lo usaba a mi hijo cuando era más pequeño y le gustaba jugar con él. Ahora ya no le da mucha bola, pero yo me lo he quedado. Me acompaña todas las noches al lado de mi almohada. Ahora lo que les quiero enseñar es mi colección de pósters. Bueno, no sé si se aprecia muy bien, pero tenemos aquí en una de las paredes de la sala, tres pósters que son tres fotogramas de las películas 4, 5 y 6. Primero tenemos un fotograma de la película Una Nueva Esperanza, una de las primeras escenas que es donde Luke sale de su casa en Tatooine, clásica escena de los dos soles. El segundo póster es un fotograma de la batalla del planeta de Hulk. Ahí tenemos a Luke colgando para bajarse a ese ATT. Y el tercer póster en esta pared es un fotograma del episodio 6, El regreso de Jedi, donde tenemos el duelo entre Luke Skywalker y Darth Vader. Este es otro de los pósters de mi colección, del episodio 4, Una Nueva Esperanza, y es el póster clásico que salió para el estreno de la película. Este póster recuerdo que lo obtuve, lo tomé prestado de alguien en España, algún día lo devolveré, o tal vez no. Pero me gusta muchísimo y para mi cumpleaños me lo enmarcaron y me lo pusieron en este cuadrito que está muy bien y lo hace más duradero. Esta otra imagen es un recuerdo que me dejaron unas amigas que estuvieron un tiempo aquí viviendo en mi casa y ahí cuando se fueron me dejaron, como recuerdo, este dibujo que está muy, muy, muy bacán. Me gusta mucho, así que lo puse en esta pared que es donde suelo también poner algunas cosas. Un gran saludo, Elena, June y Alchiever. No sé si vean esto, pero gracias. Otra de las cosas que tengo de Star Wars es este pequeño collage que me hicieron unas amigas por mi cumpleaños, en donde incluyen figuras de Star Wars, porque saben que a mí me gusta mucho, así que se tomaron el trabajo de imprimirme algunos detalles. Bien, ahí tenemos a Kylo Ren, un Estrón Trooper, la Capitana Phasma, Jabba de Hatt. Este collage también me gusta mucho y lo guardo porque representa la amistad que tengo con estas dos chicas que son Alexandra y Yasmín, de mi trabajo. Además de los pósteres que les acabo de enseñar, también mandé a hacer estos banners. Por ejemplo, tenemos a este Darth Vader que cubre la puerta principal de la entrada de la casa. Este es Darth Vader cuidando allí la entrada. A su costado y protegiendo la ventana tenemos al maestro Yoda. Tenemos la dualidad ahí entre el bien y el mal. Darth Vader custodiando la puerta y Yoda custodiando la ventana. Esto me tomó un poco más de trabajo porque pues está hecho en tres partes. Y tiene que ser algo movible para que la ventana pueda abrirse y cerrarse sin problemas. ¿Ven? Ahí tenemos a mi gata, Azuka. ¡Chao, Azuka! Y bueno, ya para ir despidiendo este video vamos a hacer el unboxing de este halcón milenario que tengo hace un tiempo y que no he abierto. Ajá. Ahí no trae nada más la caja. Y aquí podemos observar que tenemos al alcoño milenario y una bolsita con la antena para ponerlo. Bueno, el alcoño milenario está muy bien detallado, pero es solamente la maqueta. No hace sonidos, ni emite luces, ni nada. Es solamente el plástico hueco, se nota que es hueco. Me gusta mucho porque tiene mucho detalle. Así que vamos a proceder a ponerle la antena. Así que tenemos esta la antena y ya está. Tenemos el halcón milenario con su respectiva antena movible, que es lo único que se mueve de este juguete. Ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima. Y no se olviden que si ustedes también son fans de Star Wars o de alguna otra franquicia, recuerden que coleccionar cosas como un friki no es nada malo. Nada de lo que te tenga que avergonzar, al contrario, sería algo que tengas que exhibir. Yo tengo todas esas cosas expuestas en mi salón principal. Así que con orgullo puedo decir que soy un friki fanboy de Star Wars. Nos vemos y que la fuerza los acompañe. ¡Chao!